El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021, comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día, durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Nace una televisión aliada de la educación. Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas. Para ello contamos con el concurso del Canal 11 de Ingenio TV, del Sistema Público de Radiodifusión y de la Red de 36 Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de cuatro mil 550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito se imprimirán en braille y macrotipo. De ocho de la mañana a siete de la noche los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El 24 de agosto es el inicio formal del ciclo 2021. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. Los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente. A partir de hoy, a las 17 horas, hasta el 23 de agosto, estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del CEP Presidente en los canales 11 y 14 de Televisión Abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios. El portal de la CEP, cep.gov.mx, en donde estará toda la información permanentemente. Teléfonos Educatel, que aparecen ahí en su pantalla, 800-288-6688 y 800-734-7376. Y el correo electrónico busón.escolar.nube.cet.gov.mx.